En el último vagón yo me voy a acomodar Estirarme y relajar, disfrutar del recorrido Voy así a ningún lugar, no importa si el tren me deja No me voy a preocupar, no voy a parar la oreja Sin un destino aparente, sin saber a dónde ir Yo me decidí a partir, escapar de mi destino Si me acompañas en un viaje, yo no te prometo nada No voy a llevar equipaje, no voy a hacer más que cagada Ya lo dije, yo no me voy a ir Con un mapa en la mano Ya lo dije, yo no me voy a ir Con preguntas en vano Ya lo dije, yo no me voy a ir Como lo hace cualquiera Ya lo dije, yo no me voy a ir Corriendo una carrera Si el tren alguna vez para Voy a decidir al azar Si es que me voy a bajar O seguir en el camino No me vaya a molestar Si es que parezco dormido No le voy a contestar Si usted quiere hablar conmigo Ya lo dije, yo no me voy a ir Con un mapa en la mano Ya lo dije, yo no me voy a ir Con preguntas en vano Ya lo dije, yo no me voy a ir Como lo hace cualquiera Ya lo dije, yo no me voy a ir Corriendo una carrera Corriendo una carrera Gracias por ver el video